Y ahora, nuestra sección de salud, consultando al Dr. Eduardo Pignanelli. Muy buenas noches, mi amigo Dr. Eduardo Pignanelli. Buenas noches, Jerónimo. Como siempre, me da una gran alegría poder estar conversando contigo y con toda la gente que te sigue sábado a sábado en este programa tan informativo. Doctor, háblenos de la importancia del Papa Nicolau. Bueno, el Papa Nicolau es una de las medidas fundamentales que es muy importante que todas nuestras pacientes se hagan porque antes del Papa Nicolau, que se comenzó a hacer en la década del 50, muchas mujeres morían por culpa del cáncer cervical o cáncer de cuello uterino, que es precisamente la técnica que diagnostica precozmente, tempranamente, a esta enfermedad. Lo que ocurre es que la única chance que tenemos contra todo este grupo de enfermedades es diagnosticarlo muy temprano para darle el tratamiento adecuado. Entonces, como te decía antes de esta técnica, muchas mujeres ya llegaban con síntomas avanzados y era demasiado tarde. Aún hoy en día, en los lugares más rezagados, más pobres, con menos acceso a los sistemas de salud, con menos educación, todavía hay mujeres que llegan a la consulta ya con síntomas de cáncer de cuello avanzado. Y se hace muy difícil, entonces trata la enfermedad.